El saludo cordial a César y por supuesto a los televidentes que están en esta hora en la sintonía a través de I.T. Chía y este especial de la E.T. Noticias hoy, Día de Elecciones. Estamos ya en algunos minutos antes de este inicio. Señor alcalde Guillermo Arela, bienvenida a este espacio. Bueno, invitación individualmente para que la gente participe. ¿Cómo está preparada Chía para este certamen electoral hoy, 9 de marzo? Muy buenos días a todos los televidentes. La verdad que es una fiesta democrática que iniciamos desde las 6 y 30 de la mañana, donde se instaló el puesto de mando unificado en el despacho de la alcaldía, con la presencia del señor Registrador Municipal, la presencia de la personería, Secretaría de Gobierno, las autoridades de policía, Coronel del Distrito, Comando de Bomberos, Dijín, Sijín, la Defensa Civil, Cruz Roja y todos los entes que tenemos que ver con esta actividad. Ya está todo dispuesto, todos los puestos de votación con los elementos respectivos. Los jurados de votación están tomando cada uno de los puestos que les corresponden, las jornadas que han decidido tener en mañana o en tarde y en unos instantes daremos inicio a esta fiesta democrática donde queremos que haya una amplia participación y el ciudadano tenga la oportunidad de elegir libremente. Bueno, durante toda esta semana se han hecho trabajo, se han hecho pruebas. Háblenos de ese trabajo previo a estas elecciones, señor alcalde. Se hizo todos los planes de contingencia que ha requerido la Registraduría, tanto la nacional, la departamental o la municipal. Se hizo la capacitación a los señores testigos electorales, se hizo la capacitación a los claveros, tenemos las urnas dispuestas, una es finalizar el proceso electoral. Vamos a tener dispuesto en la biblioteca o cadiga para iniciar los escrutinios con todos los elementos propios y la seguridad que requiere este tipo de actos. Señor alcalde, por último, invitar a la gente de Chiva para que participe y bueno, para que vengan a votar temprano. Queremos invitarlos para que en el transcurso de la mañana, según se nos ha informado, va a haber un buen clima, hemos tenido una mañana propisa. Esperamos que la comunidad temprano inicie todo este tema electoral. Los invitamos a que participen, ustedes sean los protagonistas de la democracia de Colombia, de Cundinamarca y, por supuesto, de Chía. Bueno, sí, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, y continuamos con más en estudio con nuestro compañero de esta rueda. Y ustedes ven las imágenes de nuestro compañero Jimmy Navarrete en el Aura Vicuña, las imágenes que tenemos en este momento. De esta manera se iniciaron estos comisiones electorales aquí en el Aura Vicuña, en varios puestos del municipio de Chía.